Panorámica de los farallones de Santiago de Cali en medio de la lluvia este viernes 3 de junio 2022 Estamos en el pulmón ecológico del río Caño Veralejo No se ven los farallones totalmente cubiertos hasta dos horas del día Este viernes frío con 22 grados de temperatura y con una fuerte lluvia que se aproxima hacia este sector de la ciudad de Santiago de Cali hoy viernes 3 de junio